joder, se me confundo, ya me ha pasado ya tres veces ahora está abajo a derecha, ha tirado ah no, se está soñando hostias se ha soñado y así es como los creadores de The Last of Us 2 desafiaron a Youtube y Twitch no pasa nada realmente, no porque son dibujos, es algo ficticio ahora si fuera alguien real, si que habría problemas con Twitch o con Youtube pero en eso es más es que voy a decir una palabra pero igual es más malo en ese caso Twitch que Youtube, Youtube pueden, pones un tapas el pezón en Youtube y no pasa nada una persona, una real, vale, porque eso lo he visto yo en videoclips, en vídeos y tal y no pasa absolutamente nada, ahora en Twitch no, no te relevante mi palabra era tan nazi vale, parece que y con nazi me refiero a la expresión de de intolerante, de tal, sabes aquí es mucho más eso, es más uff, no, no, aquí no puedes enseñar en Twitch no enseñes nada, eso es es horrible, el demonio tal cual pero yo creo que en Youtube en ese sentido le gana es más tolerante no te vas a caer esa, muy bien esa de Youtube, eh, no me voy a caer siempre ahí sin embargo, si vas pensando, me voy a caer, me voy a caer por el final te vas a caer siempre que piensas positivo al hop parkour vale se ha agachado así, porque así, ¿no? ¿otra vez aquí? apostaba a Carlos, hemos ido, Carlos, vale hemos ido al acuario, ya hemos vuelto pues tenemos los serafilos ya estamos tontos estos al menos sé que están vivos a ver, corre, corre macho ah, no puedo, fuck ahí va, ahí va no, este no, que esto es gordo, tío no, le he fallado a ti me cago en tu sirpe y le fallo me cago en la madre que me parió me tiro ahí va, corre corre, ahí va así que os tiene nada más, tío ah, me tiene que caer esto wow, wow se metía se metía el paso de cacharro, ¿no? wow, no tengo balas, tío ahí va por saco, ya, pre vale, es que la entrada está aquí pero esa entrada es de mantener pulsado el triángulo y cuando estéis me van a pegar por todos lados ahí va ahí va no veo a todos escondidos aquí mira al tío el coño aquí me ha tol escondido, tío para la mierda joder, y empezó a otro y ahora otra vez más pero es que se parecen como un gracha ahí va ahí va le fallo me cago en mi sangre india, tío espérate que me mata que el tránsito sea que ella que pueda hallar la fuerza verdadera me voy a cagar en tu estirpe toma explícaselo ahí bien ahora venía a la que habla de fuerza verdadera ni que fuera un pokémon me ha pegado una buena, tengo que decir que aquí pero eso siempre digo que los humanos son más complicados de matar en este sentido que cualquier otra cosa vale, si podemos farmear un poquito porque hemos gastado un montonazo de todo también digo que hemos fallado todo y más vale, o sea, no hemos fallado más cosas porque no tendríamos más balas si no, también lo hubiéramos fallado vamos a ver si podemos farmear algo por aquí de estos que se han caído ah, eso es una escopeta sin bala parece ser vale pam, pom, pom vale, pues por aquí me voy a dejar lo he dicho, esto era de triángulo, ¿verdad? si ves, por eso por eso tiene que hacer esto por cojones porque tiene que matarlo si hubiera sido zumbi hubiera sido diferente, ¿vale? porque lo hubiera despistado para un sitio, para otro y no hubiera alcanzado pero al dispararme desde larga distancia no puede hacer nada en verdad casi muero, pero no era par de un poco de espectáculo al gameplay ah, madre mía, que tensión, va a morir que no, hombre, que no aquí esto ya lo hemos looteado sí, esto ya lo hemos looteado de hecho me suena haber venido por aquí incluso pues con pistola en mano ok, pues nos vamos esto está, vale está sin lootear pese a que por aquí vinimos una vez, me parece vale, una buena esto podemos, vale podemos mejorar algo me gusta tenemos 83 lo que más nos interesa ahora es la ballesta es muy buena, tío almacena flechas y un cargaje para oh, este me gusta velocidad de recarga me gusta son 80 puntos pero no pasa nada, tío a ver qué es lo que hace hay un cargaje ahí móvil, ¿no? justo encima, ¿verdad? o sea, un cargaje eso a ver sí, tal cual sí ala, ha aparcado está guay, ¿verdad? que cuando tú mejores algo aparezca justo ahí ah, pues justo no sé qué le ha puesto exactamente ah, se lo ha puesto por debajo no creo, ¿no? no sé le ha hecho algo que no sé que ha sido vale, pues esto para mí mira, ahí tengo salud con eso me voy a rellenar casi a tope de vida ah, me ha dado un poquito vale, muchas cosas me han dado vale, he dicho muchas cosas me han dado ¿vale? significa que vamos a tener regresca vale, pues por aquí no es ah, que lo hemos liado por esta puerta hemos salido ¿verdad? sí por esta puerta por aquí no creo que sea para subirnos de hecho no nos deja ah, coño, por aquí pensaba que ahora mira, te puedes creer que solo he visto mira, toda esta valla solo he visto aquí los alambres estupro pensaba que estaban por todos lados vale, aquí es donde estaban ellos aquí es donde estaban nuestros el chico y la otra ¿vale? vale, tienen flechas por lo que se han defendido eso está bastante bien ahí va no te acerques más soy yo soy Abby grande, chinito grande lo siento ¿cómo está? malamente, ¿no? según parece tra tra seguro es que claro no sé qué podría hacerse pero si está mora hay que amputarlo y sí está gangrenado hay que amputarlo yo creo que sí no soy médico pero amputarlo voy a moverte no se ha estado ahí que no se no te el culo ni nada suéptate se parece el boy tú ¿a dónde la llevas? ¿qué haces? daros una oportunidad no me ha mutido el brazo, ¿eh? ¿se ha dejado algo ahí o ha sido simplemente un... ah, mira ah, la llevo aquí, vale fíjate, ¿eh? fíjate, ¿eh? fíjate, fíjate, fíjate ¡qué cojones! Alice estoy por ti le bajé el arco tranquilo a ver, ¿quiénes son? me salvaron échale un vistazo quieta, Alice ¿qué buena es la perrina, tú? esta es Yara Yara ¿qué ha sido? un martillo no fui yo de hecho fueron los propios Scars, ¿sabes? creo, sí entremos para que veáis que en todos los bandos hay gente buena y gente mala, ¿vale? no por ser de un bando ya eres oficialmente bueno o oficialmente malo, ¿vale? eso pasa en la vida real también ¿yara? no iba a limpiarlo y a intentar está destrozado hay que amputarlo síndrome compartimental ¿eso qué es? ¿eso qué significa? que habrá que amputárselo pero es un soldado, no puedes dejarla sin brazo si no amputamos, se gangrenará y se le irá para todo el cuerpo consigue que deje de doler por favor ay, qué puto, entonces ¿qué necesitas? necesito una sierra, suturas, grapas, antibióticos pero sabes que no es realista hay cuchillos y fuego cortar y cauterizar tal cual así moriría de la infección así moriría de la infección hazme una lista iré al hospital y te lo traeré tardarás más de dos días no me importa no lo estoy diciendo por ti Abby, ella no tiene esos dos días sí y si yo pudiera llevarte en solo dos horas el hospital de los lobos, ¿verdad? ¿el del oeste? ¿cómo? construimos puentes puentes muy altos así sorteamos la inundación y a vuestra gente hostias ¿puede aguantar dos horas? ¿no le queda otra? seguramente sí hazme la lista espera ¿va en serio? esos puentes los usan los Scars casi siempre los mandan en grupos pequeños ¿has oído? grupos pequeños casi siempre esto no es una broma Lev la verdad es que me gusta más su despedida que la de la de los lobos ¿eh? eh ¿qué? ¿me has robado las llaves? perdón ¿lo hablamos? habla ¿por qué haces esto? mira ha aparecido sin más vale no creo que sepa lo de anoche me da me da igual lo de anoche a mí no ¿cuál? vaya 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 de hecho el niño me recuerda más porque estoy diciendo aquí ejemplos y tal que si venten que si krillin ¿sabes que me recuerda? a una serie de dibujos que había de un niño llamado avatar no sé cómo se llama ¿vale? pero la serie se llamaba avatar ¿vale? era de un niño súper calvo muy calvo la verdad que tenía una flecha aquí dibujada hacia abajo me recuerda mucho a él la verdad no sé por qué pues sí Owen ey ey que tenía una flecha azul en la cabeza esa me recuerda mucho a él parkour como de altos son los puentes que han construido es claro lo que ella tarda dos días en llegar él lo hace en dos horas ¿sabes? tenemos que llegar ¿cómo se ha de alto el puente tío? no, yo tampoco vi ese dibujo nunca lo vi de hecho hay una serie en real life vaya en plan hecho un personaje real del avatar ese nunca lo he visto parkour parkour ¿sabes nadar? ¿verdad? sí pero no me cae cuando no me cae si un dibujante intentemos llegar a lo alto del edificio ahora no tenemos nada ya habías estado en estos puentes ¿verdad? sí veremos a muchos scars serafitas no lo sé ¿te molesta que los veamos? aquí no me molesta más rápido ¿eh amigo? iban a por vosotros sí como todos que venga alguien no me importa quién me da igual si son lobos serafitas o lo que coño sea solo quiero que alguien me salve por favor haré cualquier cosa si hace falta me corto la piel o disparo a alguien de fedra me la pela pero por favor no puedo morir aquí no quiero morir aquí por favor si me encuentran me harán picadillo ¿puedo mirar otra vez esto? no, no puedo abrir esta puerta ¿verdad? pues tiene la pinta de que sí, de que es por la ventana ¿verdad? sí por la ventanita supongo que sea por esta que es la más más grande que más accesible bueno tengo el martillo ¿es por la ventana ¿es por la ventana tenemos que subir arriba del todo o qué? pues no era ese que yo decía pero sí es que es es ese allí enorme está un poco roto la cartera aquí el puente lo que sea eso nos acercamos nos acercamos al edificio alto no sé me tiene bastante intrigado ¿eh? me tiene bastante intrigado el tema de cómo serán de cómo serán sus puentes a cualquier sitio realmente ¿hay algún campo de tiro? ¿hay algún pelotura aquí? ¿en serio? Dios ¿está privado de afeitarse la cabeza? no sé derecha pues derecha la verdad está aquí pensaba que era alguien manetado no le he pegado no hola no hay nadie más por aquí ¿verdad? no esto es lento pero nada que le he pegado todo eso ¿verdad? ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡No me mates! ¡Va! 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 ¡Toma! ¡Que corre, corre, corre! ¡Me ha malado tuve casi! ¡Uy! ¡El bicho ese es asqueroso! ¿eh? ¡No ves! ¡Vale! ¡El niño está ahí liado! ¡El niño está perfectamente allí contra el niño esto! ¡Ay! ¡Aquí viene! ¡Toma! ¡Qué bueno niño! ¡Grande! ¡Malo que no tiene esto! ¡Pelear contra zombies es lo malo! Bueno, igual que contra los otros, ¿no? Pero... Hay que estar en mucha munición y que realmente no te den nada o sea, nada de lo que ha... ¡Tiraos! ¿sabes? ¡Sí! ¡Qué susto! Vale, por aquí recibe, ¿no? ¿A cuántos serapitas has matado? ¡Un montón! ¡No lo sé! ¡Uy! ¡Va! ¡Casi la lío! ¡Oh, parkour a tope, tú! ¡Parkour! ¿Qué arma tengo? Vale, tengo pistola lo único que tengo así de munición. ¿Y el niño? ¡Apa, hombre! Bueno, yo he ido para adelante, ¿vale? Ya me seguirá. Supongo que llegará un momento en que se teleportará a mí o algo. A ver la nota esta. Esto es un suicidio, ¿no? Seguramente. ¡Horas! Eryn comercia con... ¡No es un lobo! ¡Somos muchos miles! ¿Conoces a cada Scar? ¡Deja de llamarnos Scars! ¡Ah, claro! ¿Cómo se llaman entonces? ¿Llaman Serafita o Serafines? ¡Serafines, Serafitas! ¡Vale, tú todo el parkour que hay que caer! ¡No, se me caigo! ¡Ah, bueno! Ya estamos llegando, ¿eh? A todo esto. Recopar curiño. Vale, aquí hay algo, ¿eh? Vale, pues no. ¿Eso supone que ya es el edificio grande? No estoy todo seguro. Qué bonita zona, ¿no? Cuidado. Pues mira más que no saltaba, porque iba para allá, ¿eh? ¡Iba a tope, jefe de equipo! Uf, ya que mato. ¿Qué cojones? Pero si estaba... Me ha tirado pese a que estaba arriba de todo, ¿eh? O sea, ha sido una pedazo de bugada que te cagas. O sea, vaya bugazo. Tal cual. Sí, esa está bien, de hecho. No sé, si iba bien. Me ha matado, porque sí. No, no, vaya bug, pero tal cual. O sea, iba bien. Ah, o sea, me está diciendo que el niño ha saltado desde aquí hasta aquí y yo no soy capaz de pasar de aquí a allí, ¿en serio?